Hola que tal yo soy Eduardo Aguilera y el día de hoy te enseñaré a cómo editar tus fotografías tomadas de noche, espero te guste Bien, aquí tenemos nuestra fotografía que vamos a editar, como podemos ver está enfocada pero podemos ver que se encuentra con un poquito de ruido y las sombras no son las que necesariamente vamos a ocupar y podemos ver también que está un poco oscura, lo primero que vamos a hacer es le vamos a poner un filtro y luego le vamos a editar todo lo que se le debe editar en esta parte primero le vamos a cambiar la temperatura, a la temperatura como podemos ver está un poco roja, medio anaranjada la vamos a mover hacia los fríos, hacia los azules, le vamos a poner como un 40, un menos 40 más o menos yo digo que ahí, si hace falta, al rato regresamos a esta parte y le volvemos a mover ahora, está mucho más oscura que la anterior, lo que vamos a hacer es que le vamos a subir la exposición como un 2 este, yo digo que a un 90 más o menos, un 92 ya que cayó ahí bien, hemos conseguido agregar más luz a la fotografía pero los naranjas y los rojos se nos han aumentado esto lo vamos a corregir más adelante ahora en el contraste le vamos a mover un poquito para no tener negros tan duros en los highlights, que son las luces fuertes lo vamos a bajar como hasta un 80 en los shadows, que serían las sombras si le vamos a subir todo en los blancos lo vamos a bajar todo y en los negros lo vamos a dejar todo para que casi no haya negros porque si lo bajamos, pueden ver que vamos a hacer más oscura la fotografía pero si lo dejamos en 100, se va a quedar como nosotros queremos ahora en la saturación, en la saturación tampoco le vamos a mover ahora nos toca bajarnos a los colores a los colores, a los tonos, a la saturación vamos primero a los tonos en los rojos vamos a dejar este rojo en los naranjas lo vamos a dejar así como está todo esto lo vamos a dejar como está pero en la saturación es donde va a cambiar porque como pueden ver, este rojo está demasiado saturado aunque diga menos 19 aún así le tenemos que bajar muchísimo más lo vamos a dejar como un 90 bueno no, como un 88 y como pueden ver, ya hemos rescatado como el color original de la piel de nuestro modelo y ahora los naranjas también los vamos a mover como a un menos 50 ahí más menos, como ustedes quieran ver su foto los amarillos los vamos a dejar igual los verdes también los azules también no creo que haya que cambiarle mucho y aquí igual, en la luminancia la luminancia la vamos a dejar hasta los verdes igual aquí se pueden guiar con los números que yo tengo aquí puestos este ahora lo que le vamos a cambiar va a ser aquí aquí va a ser muy muy poquito como un 15 aquí igual un 15, un 17 ahora le vamos a mover al detalle y a la luminancia en la luminancia le vamos a mover un 16 porque al detalle le vamos a mover un poquito más y mientras más detalle más ruido se va a ver pero la luminancia hace como un efecto en el que le da un tono medio cremoso no sé cómo decirlo pero le da como una pincelada ahora también removemos la aberración cromática y ponemos una corrección del lente y donde va a ir cambiando nuestro color de la fotografía va a ser en la calibración nos vamos hasta la calibración de la cámara y le vamos a empezar a mover en las sombras las vamos a dejar igual pero aquí es donde vamos a empezar a mover porque ve mientras le movamos se va a hacer se van a cambiar los tonos de los rojos a unos muy diferentes ahora aquí también le vamos a mover un poquito a los azules le queremos dar más saturación pero le vamos a cambiar el tono yo digo que ahí ya está bien ahora podemos ver cómo estaba antes y cómo ha quedado al final lo que yo siempre hago después de terminar en Lightroom las paso a Photoshop y ahí le quito las sombras innecesarias de la frente o las imperfecciones que pueda tener y le doy un poquito más de fuerza con los contrastes y con el filtro de Camera Raw así que esperen el otro video y vamos a editar esta foto pero ahora en Photoshop espero que les haya gustado este video si es así ya saben suscríbanse denle un like y comenten qué es lo que le cambiarían a esta edición de la fotografía espero que les haya gustado chao y